De la sierrota Venimos los rechangos, salimos equipados con orden de matar Si se atraviesan saben la consecuencia Mis huercos tan alertas, blindadas, ellos traen Algo ilumina en esa caravana y ya saben de cual Trae un poco verde y así nos distinguimos al orden de mi papá En esa mancha, el bar resacan Bajos con placa, pa' dar batalla Tres, cero, ocho, calire que yo porto cuando ando patrullando también con un escar A barretazo, reventando contraria, ninguno se escapaba, de eso no aseguraba La 109 aquí ya quedó marcada de tanto vergazón Nos enfrentamos, la neta casi diario, abriendo punta voy A echar el esbala, tirar el esbala No se escapaba, me aseguraba Y suena, 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 los parr Y vamos a amar, y vamos a amar El Yair Saldívar Nos saltó un chelo como el que nos quitaron Cuando empezó la guerra, miraban el mostrón También en el pancho, fueron muchos balazos Aguantó barretazos, la placa se cayó En el armario, ahí tengo mi chaleco y ropa militar Si dan la orden, manden la ubicación que en corto voy a llegar Cuernos tronaban, chingo de balas Tocas quemadas, cuerpos sin cara Sin miedo a nada, ya les tocaba Les disparaba y no queda nada Y como no, y como no Nos miraron bien chicoteado, esta coma roja No nos pararon, ni hacen verguesa Como a tres cuadras, mira lo migra No les pelamos, volteé mi compa Todo asustado, y doy las gracias Aquel chabalo